El mercado de Guanuca salva la vida de una madre y de su bebé. La mujer dio a luz en un baño de este centro de compras ubicado en la ciudad de Matagalpa. Eduardo Montenegro nos informa mucho más. Hoy en horas de la mañana en los servicios higiénicos del mercado de Guanuca, una joven dio a luz. Las personas al escuchar los gritos le brindaron auxilio. Y encontré en el piso, que la mamá estaba de pie y a su cara. Lo que hice fue recogerlo inmediatamente y envolverlo. Al niño. Al niño. Y recogí la placenta, en el mismo tapo lo envolví y dejé que llamaran a la ambulancia. Abrió la puerta y miró a la señora que había dado luz en el baño. Entonces me avisó a mí y me fui a hablar de la cooperativa que llamaran a Cruz Roja. Miembros de la Cruz Roja se presentaron al lugar donde sacaron al bebé sano y salvo junto a la madre. Ambos fueron trasladados al hospital regional de esta ciudad. Fue que ella venía bajando del bus, pero no sintió ningún dolor. Estaba haciendo compras cuando de repente sintió que algo se le venía, me dijo ella. Y efectivamente era el bebé que estaba alumbrando ya. ¿Y si no más? La gente me imagino que llegó. Si fue acudida por alguien que desconocemos quién es porque ni ya lo conoce. Dice que fue un señor que la atendió ahí y nosotros desconocemos esa parte. Doña Erlinda Hernández López venía del municipio de San Dionisio a realizar unas compras en el sector de Guanuca. Al parecer había perdido la cuenta de su embarazo. Al bajarse del autobús sintió los dolores de parto. El bebé y la madre se encuentran en un buen estado de salud. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10.